Hola, buenos días. Bienvenido a todos y a todas a una nueva edición de los Viernes Científicos. Esta es la edición número 93 de los Viernes Científicos y con ella finalizamos el bloque de bienes científicos que corresponden al curso 2020-2021. Es la última edición por este curso académico y volveremos en septiembre con nuevas ediciones de los Viernes Científicos. Bueno, me voy a limitar simplemente a presentar el Viernes Científicos y va a ser la vicedecana Miriam Álvarez, la vicedecana de Química, quien presentará a la ponente. En primer lugar, pues darle la bienvenida también a la ponente, a nuestra universidad, a nuestra facultad, a Pilar Mateo Herrero y darle las gracias por haber aceptado estar presente en un Viernes Científicos Online que esperamos que muy pronto puedan volver a ser presenciales. Bueno, pues esta es una semana que podíamos indicar que es muy química, si me permitís la expresión, porque también en el diario de Almería, en el miércoles pasado, pues la vicedecana publicó, la vicedecana de Química Miriam, publicó una columna muy interesante titulada La Química frente al dolor. Y os animo a que si no lo visteis el miércoles, pues lo consultéis en internet que también, o en las redes sociales de la facultad que también está publicada. Sin más, porque lo interesante es oír a Pilar, a su conferencia, que va a ser muy interesante y más en Almería. Pues dejo a Miriam para que presente a la ponente con mucho más detalle. Muchas gracias y gracias a todos por asistir al Viernes Científico. Hola, pues buenos días a todos. Gracias, Juanjo, por tus palabras. Y para mí, la verdad es que un honor presentar a la conferenciante de hoy, Pilar Mateo Herrero, ya que es un claro ejemplo de mujer científica y emprendedora. De hecho, está reconocida internacionalmente en el ranking de las 10 mujeres científicas más prestigiosas de España. Pilar es doctora en Ciencias Químicas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también doctora Noris Causa por la Universidad de Nahuatl de México. En su carrera profesional, bueno, pues a un periodo en gestión pública, en la que también ha hecho grandes contribuciones, actualmente preside la empresa InSplight Corporation y dirige su departamento de investigación y desarrollo. Además, es fundadora y promotora de la empresa Cici World y cofundadora de la empresa audiovisual Filmantrobo, así como presidenta del Movimiento Mujeres Indígenas del Mundo. Ayer, que tuve oportunidad de hablar con ella, me reconoció que se considera sobre todo inventora y, de hecho, su actividad científica se ha centrado en desarrollo de productos de alta tecnología con su propia técnica de microcaxulación polimérica. En la actualidad, tiene ocho familias de patentes en más de 100 países del mundo, incluye Nuestro Unido y Europa, por supuesto. Y hasta la fecha, toda esta trayectoria se ha reconocido ya con más de 75 premios nacionales e internacionales. Bueno, no quiero extenderme más porque, como ha dicho Juanjo, lo importante, escucharle a ella. Pero creo que con esto que he comentado os podéis hacer una idea de la calidad humana y la calidad científica de la persona que nos va a hablar a continuación. Y así que, bueno, pues cuando quieras hablar, te doy la palabra y nos puedes presentar tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, te da Miriam. Bueno, para mí es un honor el poder estar colaborando con todos vosotros y vosotras. Gracias por la presentación. La verdad es que yo que estoy promoviendo desde hace un tiempo la ciencia y la química que abraza. Y hoy, pues, hoy por hoy no nos dejan que nos abracemos todavía, de momento. Pero bueno, prometo ir algún día cuando pueda ser al día y poderos ver y compartir momentos en persona porque creo que es muy importante la cercanía. Y lo mismo que pienso que la ciencia tiene que estar cerca del problema y en el caso del que yo me he dedicado a enfermedades endémicas cerca de las personas que sufren las enfermedades endémicas y muy coladas con la pobreza, creo que también la ciencia hay que hacerlo fácil, que llegue a la gente, que emociona a la gente, que ilusiona a la gente y que no sea todo, pues, desde una perspectiva química, logarítmica o complicado porque al final la gente no lo entiende. Antes estaba comentando Miriam y el decano, creo que han dicho que ha sido la semana de la química y que habías escrito un artículo, Miriam, que me gustaría muchísimo tenerlo sobre el tema relacionado con la salud, ¿no? La química y la salud. Porque es que al final la química es todo. La química es todo. Es todo. Lo que pasa es que los químicos siempre parecemos los malos de la película. Cuando un opiáceo se utiliza en farmacia como un anestésico, pues es un fármaco, pero cuando se utiliza para drogarse, dicen que es un químico, ¿no? Ahí empiezan ya las cosas a marcarnos. Pero se ha visto ahora que la importancia de desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos productos y en general es la ciencia. Todo al final es ciencia, todo es química y al final es la importancia de saber cuánto necesitamos que la gente que se dedica al mundo de la ciencia, en cualquiera de sus versiones, para salvar. Pero hemos visto un mito en este momento importante con el tema del COVID que en un año se ha sido capaz de solucionar o buscar soluciones con el tema de la vacuna. Y bueno, yo os voy a contar mi historia, una historia de casi 20 años esperando soluciones, esperando evaluaciones, porque parece que cuando te dedicas a enfermedades de la pobreza el tiempo es de otra forma, ¿no? El tiempo son muchas pruebas y sobre todo son problemas siempre burocráticos. Se ha visto ahora que cuando nos ha afectado a los más ricos tenemos toda una rapidez por solucionarlo y sin embargo, y la burocracia ha sido rápida, inmediatamente se han homologado, se han registrado. Esto no suele pasar, no es normal. Pero ojalá sirva este hito de lo que ha sido el mundo de las vacunas para toda la gente que vivimos en el hemisferio norte principalmente para que se puedan dar soluciones más rápidas y más eficaces a los países que realmente necesitan una ayuda y que está todo por hacer. Voy a ponernos la presentación. A ver. Si somos... A ver. ¿Me podéis confirmar, Miriam, que se ve la presentación? De momento no, Pilar. Pues entonces tenemos un problema. A ver, ¿compartís contendido? Sí, sí, sí lo tenía puesto. Vamos a ir otra vez. Voy a minimizar. Sí, lo tenía ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. ¿Cuánto tiempo tenemos, Miriam? Bueno, estaba preguntando cuánto tiempo teníamos, pero bueno, cuando digáis, me cortáis. Una hora. Una hora, Pilar. Vale, pues voy a intentar hacerlo también rápido, pues si también queréis preguntar. Y bueno, el título, como veis, que decidimos poner, la química en la lucha vectorial contra las enfermedades endémicas asociadas a la pobre. Una enfermedad, una experiencia personal. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué es una experiencia? ¿Por qué decidí que fuera esta experiencia mía? Porque además es la que me gusta explicarla en diferentes lugares que me piden que den conferencias, porque yo creo que es muy importante de darse cuenta lo que ha sido mi vida referente a las enfermedades endémicas, de frente a, como yo me declaro que soy inventora, que desarrollo una tecnología que ahora también explicaré por encima. Y la importancia de estar cerca del problema, la importancia de escuchar a la gente que sufre el problema. Porque la química o la ciencia, desde un laboratorio, desde la distancia, no va a ser nunca la solución real para toda la gente que sufre un problema. Que ya veréis que cuando hablan de malaria o hablan de chagas o hablan de dengue, los que realmente sufren esas enfermedades y huelen por falta de medios, por falta de alimentación, por falta de medicamentos, pues no solamente es el problema de esas enfermedades, son problemas mucho más graves. Yo tengo que deciros que, bueno, yo estudié la carrera de químicas, estudié, tal vez influenciada por mi familia, mi padre, al que para mí marcó y siempre lo nombro una forma de trabajar y un ejemplo en mi vida, era como la mayoría de nuestros familiares, que seguramente de la gente que me estáis escuchando, él era un inmigrante de Teruel después de la guerra civil, que vino como niño, que vino a Valencia, que vino a buscarse la vida, con hambre, con seguramente, si llevaba una maleta seguramente estaba llena de agujeros y poca ropa, con pocos medios, con poca formación, pero con mucha ilusión y muchos sueños. Bueno, tuvo la oportunidad de poder meterse, pues como empezaba toda la gente, a formarse como pudo y, bueno, empezó siendo representante de una empresa de barnices, luego estuvo estudiando y al final él montó una propia empresa de barnices vinculadas con el mundo de la madera. En esta zona donde siempre hemos estado, donde montó mi padre la empresa, era una zona de fábricas de muebles y que, bueno, pues que alrededor había muchas fábricas de muebles, hoy no, prácticamente han desaparecido, porque ya sabéis que se hace casi todo fuera de España. Y, bueno, pues he dedicado a barnices y en mi casa siempre había una tradición vinculada con el mundo de la química, en el sentido de que eran barnices, que eran polímeros, pero sí que era muy específico del mundo de los muebles. Yo estudié la carrera de químicas, tal vez, como decía, por esta influencia de haber estado escuchando del esfuerzo de que había sido la vida de mi padre. Era una empresa pequeña, pero de mucha tecnología. Y yo estudié la carrera, tal vez, un poco, pues esta influencia, pero, bueno, sin saber tampoco cuál iba a ser mi destino, ¿no? Sí que es cierto que desde muy jovencita, desde adolescencia he sido un inventor, siempre he estado haciendo muchas trastadas, siempre he estado inventando y he hecho barbaridades a lo largo de mi vida, pues desde hacer gasolina a través de diferentes disolventes, cuando ya empecé aquí en la fábrica para hacerme yo la gasolina que fuera la más barata y me quemé el coche. Y siempre he ido buscando, siempre he ido haciendo cosas, ¿eh? Que os podía contar muchísimas experiencias de mi vida. Pero es cierto que cuando termino la carrera de químicas, bueno, pues con esa ilusión de que había sido química, y sin mucho más, pues decidí que tenía que ir con ayudar a mi padre. Pero ahí empezó la primera sorpresa mía, porque cuando yo llegué a la fábrica, imaginaros en la época que yo terminé la carrera, donde todavía era, y es todavía muchas veces, épocas donde hay un machismo generalizado y el mundo era la clínica más, el mundo era la industria, pues no había ninguna mujer, era yo sola. Pero yo pensaba que como, claro, como yo ya terminé la carrera y me había ido muy bien, y pues que estaría al lado de mi padre y que estaría en la parte del laboratorio. Pero mi padre me dijo, ah, no, 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 tienes que empezar como empecé yo, cargando garrafos y poniendo etiquetas. Bueno, esto realmente me duró meses, muy poquito tiempo. Yo no creo ni que llegase a dos meses. Y entonces, porque claro, no me veía yo en ese papel y tampoco con, bueno, no estaba a gusto. Y entonces tuve la suerte de poder hacer la tesina que se hacía en aquel momento, el grado de licenciatura con la tesina. Y yo realmente, fijaros, no me había dedicado nunca al mundo ni de los vectores, ni de las enfermedades, ni nada de esto, sino que yo dentro de la química, lo que estudié en mi especialidad era química técnica, lo que hoy en día es escanearía química. Y bueno, cuando vi lo que era la fábrica de mi padre, pensé, bueno, ¿qué puedo aportar yo que sea novedad para cuando yo vuelva otra vez con mi padre que pueda aportar algo a la empresa? Y es cierto que mi padre, que para descanse, era una forma tradicional. Los barrices, y estoy haciendo barrices también, todo lo demás. Y era complicado, ¿no? Pero entonces pensé, bueno, ¿qué puedo hacer yo de aporte que sea diferente? Y entonces, ya parte de lo que fue mi tesina, fue trabajar en corrosión metálica. Empecé a trabajar en corrosión porque pensé que, bueno, que el hacer una pintura o un barniz, pues, es fácil. Es como, para ponerlo como ejemplo, imaginaros hacer una mayonesa y que se puede hacer en un restaurante con muchas estrellas Michelin o en la casa más humilde. Si tienes un buen huevo, buen aceite de oliva, pero realmente lo importante es saber a quién va dirigido esa mayonesa. Si hay que ponerle sal, si tiene problema de hipertensión, si realmente no puede tomar huevo porque tiene colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensé, bueno, pues voy a estudiar corrosión metálica, de tal manera que me voy a especializar en las superficies y con esto y con los polímeros, con lo que yo puedo hacer, buscar fórmulas nuevas para hacer cosas diferentes a través de las superficies. Pero voy a especializarme en las enfermedades de superficie. Claro, en las enfermedades de superficie no tenía mucho que ver la superficie del tema de lo que hacía mi padre, porque mi padre trabajaba en madera, pero yo pensé que podría ser un aporte. Cuando terminé la tesina, tuve la suerte también de poder irme a un grupo de investigación en el CSIC en Madrid y seguí trabajando con esto. Y me especialicé en corrosión metálica, en corrosión electroquímica. Fue mi director de tesis, Manuel Morcillo, que era, bueno, ahora ya está jubilado, pero era, bueno, pues la posibilidad también de seguir haciendo cosas importantes, diferentes, de estudiar la enfermedad. Es decir, yo te puedo recomendar, lo único que he hecho la mayonesa, un medicamento y está al alcance de todos, pero hay que saber si lo puedes tomar o no lo puedes tomar. Y en ese aspecto empecé a trabajar lo que fue mi tesis y yo diría que siempre me he adelantado a los acontecimientos científicos que venían posteriores, tal vez por eso no me han hecho mucho caso muchas veces, pero empecé a pensar qué podía aportar yo, siendo que me había hecho especialista en corrosión electroquímica aplicada, dentro del mundo de las pinturas y de los polímeros. Y entonces ya mi tesis doctoral era pigmentos anticorrosivos ecológicamente aceptables. Es decir, en aquella época donde yo hice la tesis, se hablaba, algunos de vosotros lo conoceréis, otros no, o lo habréis oído en casa, de las pinturas de minio de plomo y de cromato decían como grandes pinturas e imprimaciones anticorrosivas. Y estos productos eran muy tóxicos, eran pigmentos donde si los inhalabas y sobre todo cuando lo estaban produciendo, tenían un micraje suficiente para entrar y para producir en el organismo residuos, y realmente era peligroso. Entonces yo pensé, bueno, voy a empezar a trabajar con pigmentos anticorrosivos y ecológicamente aceptables. Y entonces empecé a trabajar con nitrosoctalato de zinc, empecé a trabajar con diferentes medios. Terminé la tesis doctoral y seguí igual, os decía, yo seguía, de hecho fue muy interesante porque había un problema en Panamá, en las esclusas de Miraflores, en aquel momento yo tenía 25, 26 años, estaba terminando la tesis y había un problema en Panamá y me contrataron para ver ese problema y estuve varios meses viviendo en Panamá, contratada, entonces el canal pertenecía al gobierno americano. Y entonces, bueno, pues estuve trabajando, pero yo veía, fijaros, como luego mi vida, que vais a ver el mundo indígena con el que viví, yo veía el mundo indígena de Panamá, pues como mucha gente con un mundo turístico maravilloso como viven los indígenas desde un punto de vista cultural, pero no integrada en la realidad de las poblaciones que viven en todos estos países. Y sí que estuve durante mucho tiempo trabajando en este país de una forma, pues muy bien, espectacular, trabajaba para el gobierno americano. Y bueno, yo entonces tuve una propuesta de poder irme a Estados Unidos a dirigir, y es verdad que yo era entonces muy joven, había acabado la tesis muy joven, y dirigir un tema de investigación que me proponían en Estados Unidos. Entonces, cuando lo digo en casa, bueno, tengo ya una propuesta, ahí aparecía ya porque aparte de ser mujer, pues, bueno, pero soy hija única, era hija única. Y entonces ahí surgió un poco el tema de decir, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Tienes hija única? ¿Tienes esto? Y entonces, bueno, tuve la posibilidad y me ayudó mi padre a montar un laboreto muy pequeñito y me dejaban trabajar. Pero es verdad que tampoco me seguían, no me seguían todo lo que yo desarrollaba. Y es cierto que desde el principio, y por eso me considero inventora, siempre miraba, y es algo que nos caracteriza a las mujeres inventoras, sobre todo yo soy muy pragmática, hay un problema, tengo que buscar una solución. Y siempre, a través del conocimiento que tengo, siempre he tratado de decir, bueno, esto es un problema, vamos a tener una solución. No quiero decir que al sistema y a la sociedad le interesaban esas soluciones en ese momento, porque siempre alrededor de los problemas suenan a haber intereses económicos, y por lo tanto, posiblemente, bueno, pues yo empecé a desarrollar, fijaros vosotros, que os estoy hablando del año 87, 88, en 1988, hablaba de pinturas antideslizantes para tráfico, imaginaros las famosas pasos cebra, y os estoy hablando de años donde no existía, que realmente están emanando al aire productos disolventes orgánicos, en todo esto, lueno, chileno, muchos, y decían, bueno, y hoy por hoy se está hablando del mundo ecológico, y resulta que no se da importancia un tema que diariamente en todo el mundo se están pintando, con productos disolventes, bueno, pues pensé, pues voy a hacer pinturas al agua, y además que sean antideslizantes, pensando que en el sentido que tiene el paso cebra, cuando van las motos, se estallan las personas, se podían resbalar, bueno, pues estamos adelantándonos a muchos años, a lo que luego ha sido, y realmente, claro, este tratamiento que solían ser más caros, pero no porque lo hiciera yo más materia prima, la tenía que importar de diferentes países, y no interesaban, o sea, empezar a hablar en ecología era, bueno, súper lejos, súper lejos. Entonces, bueno, empecé a trabajar en esta línea, pues hacía también pinturas intumescentes, se empezó a desarrollar lo mismo, siempre yo hacía cosas donde yo veía, pues había un colapso de, en caso de un incendio, una pintura, un producto inifo no arde, pero llega el colapso porque aumenta la temperatura hasta que el trozo se colapsa, empecé a pensar en pinturas intumescentes, que sacara un incendio. ¿Sí? Claro, discúlpame, es que se está pasando la diapositiva y no se ve, que se ha quedado en la primera, o que fue... No, no, voy a empezar, es que estoy haciendo la historia y enseguida me meto. Perdón, 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 es que no estoy más segura, por si acaso, perdón. Sí, 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 sí. No, 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 es que me gustaría que entendieras por qué llego yo a este mundo del mundo de las enfermedades, porque yo creo que es muy importante la secuencia de lo que ha sido en mi vida y cómo llego a montar el centro de investigación, ¿no? Entonces, por eso se ha quedado enfocado en esta parte. Sí, bueno, entonces, cuando estoy ya trabajando en esto, me vienen, y aquí es donde empezaré, vamos a empezar pronto a pasar diapositivas, es cuando me vienen a buscar de la Universidad de la Facultad de Químicas de Valencia si yo pudiera, podía co-dirigir un proyecto de investigación de una tesis y yo no sabía sobre qué dirigir una tesis, yo era tan joven y yo co-dirigir una tesis. Y entonces, bueno, pues dio la coincidencia, algo providencial, que yo leía en un periódico de Valencia que se había cerrado un hospital porque habían bichos. Yo ya os digo que, como hoy dentro de la escaneda clínica, los bichos además no querían ni verlos ni de cerca. Pero empecé y dije, bueno, pues hay un problema en un hospital y un quirófano se han cerrado porque había, yo no sabía si era una bacteria, un virus, un mosquito, una cucaracha, un patógeno, no sabía cuál, pues voy a hacer pinturas insecticidas y voy a empezar con eso. Entonces, monté en un laboratorio pequeñito que tenía, como os he dicho antes, unas casitas, teníamos cucarachas, teníamos, íbamos haciendo pruebas y bueno, y se quedó, se presentó el proyecto. Entonces, como todas las tesis, te voy a presentar, es para que te den un sobresaliente cum laude, entonces, o un apto cum laude, no sé cómo será la clasificación, y se quedó ahí, no se quedó ahí. Justamente en esa misma época yo recibo mi primer premio de investigación, me dieron 3 millones de pesetas en Valencia Innovación en el año 90, y con eso me compro mi primer cromatógrafo y mi primer espectrofotómetro. Entonces, esta investigación relacionada con cosas, como estoy diciendo, vinculadas con los polímeros y con cosas así diferentes. Entonces, bueno, coincidió que gané el concurso de la refinería de Haifa en Israel y me fui a Israel precisamente por un tema de corrosión y empecé a trabajar en un problema que había también de corrosión electroquímica y empecé a trabajar en esto. Estando allí, me dicen que hay un problema en Jordania de moscas y bueno, pues yo dije, pues yo que he desarrollado una tecnología para hacer este proyecto y la realidad es que cuando probaron las pinturas empezaron, había más problema que antes, o sea, había un producto que no funcionaba bien. Entonces, empecé a tomar, empecé a pensar que tenía que hacer yo algo vinculado porque eso había sido un fracaso, aunque en el laboratorio y en la universidad estaba muy bien, pero en la realidad, en el tema público, no funcionaba. Y aparte, luego, cuando me han intentado copiar, copian siempre esa parte, la parte es que hay que tener mucho cuidado, tienes una pintura, metes un esecticet, claro que tienes una pintura esecticet, pero hay que tener muchísimo cuidado porque el tema ecológico, el tema medio mental, el tema de la insidiación, etcétera, etcétera. El tema de la residualidad, etcétera, etcétera. El tema de la persistencia. Y bueno, empecé a trabajar en ese tema y trabajando en ese tema, empecé a decir, bueno, voy a ver si puedo microencapsular, como ahora os explicaré y pondremos ya las diapositivas de microencapsulación. Estando con el tema de microencapsulación polimérica, cuando tenía una gran tecnología, la patente, mi primera patente es en el año 96, y vienen a buscarme desde Argentina para decirme de que había una enfermedad, que es la enfermedad de Chagas, y que la enfermedad de Chagas afectaba a mucha gente en Argentina, y que podía ser transmitida por un chinche, y que podía ser mi tecnología la que fuera capaz de combatir, de controlar esta enfermedad, porque es una enfermedad que se ha metido el chinche dentro de las casas. Yo, bueno, tomé, me pareció farmimanal, pero yo desde la distancia, yo no conocía ningún tipo de enfermedad, ni me dedicaba a eso, pero les dije, bueno, pues podéis llevaros la tecnología, la probáis, y estando en Argentina, firmando un convenio para hacer un proyecto en Argentina, había un médico boliviano en Valencia, que acaba de tener una especie de una beca, que estaba a punto de marcharse, que escucha, porque claro, salió una noticia internacional de una posibilidad, de una tecnología para combatir el chinche que transmiten mal de Chagas, escucha que hay una tecnología en Valencia, cerca de donde él estaba haciendo ese proyecto de investigación, de qué productos harían para combatir ese chinche, y se encuentra nuestra tecnología. Y me llama, yo estaba en Argentina, regreso y cuando me junto con él, me impresionó muchísimo que me hablara mi pueblo si muere, el 85% tenemos la enfermedad de Chagas. Me estaba hablando una persona que tenía la enfermedad y que en primera persona me estaba diciendo que hacía falta mi tecnología. Yo entonces tomé una decisión, bueno, ya para aquel momento, ya tenía dos niños recién nacidos, pequeñitos, y entonces tomé la decisión de irme yo y dejar todo, mis hijos con mis padres, y dejar todo para ver yo lo que era la enfermedad de Chagas. Ahí empezó mi historia y ahora empiezo lo que os voy a explicar. Empieza mi historia porque a mí me habían dicho que me iba a una enfermedad que ahora veréis, de la enfermedad de Chagas, algunos de vosotros o vosotras ya lo conoceréis, otros os va a resultar impactantes saber que existe este, que hay millones de personas con esta enfermedad en América Latina. A mí me dijo el doctor Cleto Cáceres, que es el que estaba aquí, que su pueblo, el Chaco boliviano, donde viven los indígenas guaraníes, donde el 85% tenían esta enfermedad, que estaba en la zona petrolera de Bolivia, en la zona del gas, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Pues claro, si a ti te dicen que te vas a una zona petrolera y una zona de gas y que es una zona importante en expansión, piensas que te vas a un sitio que va a ser fácil y que, bueno, si mi tecnología funciona, en dos meses ya está todo solucionado y una enfermedad que dura 100 años, esto lo solucionaba yo. También es verdad que a veces los científicos y los inventores desde el Ministerio Norte creemos que lo sabemos todo y que es mucho más fácil y que somos capaces de solucionar cuando, como he comentado al principio, las enfermedades están vinculadas con muchos otros factores que también hacen que el eje principal sea un tema de pobreza. Pero bueno, yo me fui como algo que había inventado, que me han dicho que podía salvar vidas, la pintura que salva vidas, como luego llamaron, y llegué al Chaco. Lo que no me dijeron, como veréis ahora en algunas fotografías, es que desde donde yo llegaba al aeropuerto y había doscientos y pico kilómetros donde está el Chaco boliviano, que no había carreteras, que no había ningún chiringuito, que no había ni un baño y que me costaba llegar 20 horas. Pero tampoco me dijeron, como luego veréis en la fotografía, que cuando yo llegué al pueblecito, a Camiri, y me tenía que levantar, llegué a las dos y a las cinco, me tenía que ir de la madrugada, me tenía que ir a la primera comunidad indígena, donde estaba a 20 kilómetros y me costaba llegar cinco horas. Y cuando llegué, con una ilusión tremenda, cuando has creado algo y piensas que va a ser algo importante, y cuando llegué a la primera casa, que vi que no habían paredes. Y resultó que yo había inventado una pintura que decían que salvaba vidas y sin embargo no habían paredes. ¿Y qué podía hacer yo? ¿Y qué hacía yo allí? Bueno, en realidad fui, estuve casi un año, no podía salir de allí, me dediqué, evidentemente me empecé a pensar, si hubiera sido química en la prehistoria, pues seguramente hubiera hecho, haber inventado también alguna cosa. Encontré una planta que es la tuna, que tiene mucha resina, la cortaba a trocitos, la dejaba macerada en agua, luego la mezclaba con heces de burro y de vaca y con barro. Empezamos a hacer un adoe compacto para luego poder aplicar la pintura, empecé a movilizar a las comunidades indígenas y empezó mi vida allí. Es cierto que tuve que dejar luego un tiempo para ver si funcionaba, pero porque lo tenía que ver yo misma, que tengo que dejar con el tiempo que no hay problemas, que funciona bien, que, bueno, modificar la tecnología para que pueda ser que funcione bien. Tuve que hacer otras cosas y ya en el 2003 estuve también en México, colaborando con el gobernador de Michoacán, con Lázaro Cárdenas, y trabajando también en proyectos de alacranismo con otras comunidades indígenas. Pero en el 2006 me volví a Bolivia y ya viví muchos años en la selva con los indígenas guaraníes. De hecho, tenéis que en algunos sitios que dicen que me fui como científica y me volví como indígena. Y me volví y, bueno, mi vida empezó allí, creé el movimiento de mujeres indígenas. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que estáis viendo en la pantalla. Y me gustaría que si os dais cuenta, que reflexionarais, qué casualidad, qué está pasando en el mundo, que si os dais cuenta, la diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, las enfermedades que están asociadas a enfermedades endémicas y que están enfermedades a la pobreza y que solamente están en ese hemisferio. Vamos, que resulta extraño, ¿no? ¿Vosotros sabéis cuándo se radicó la malaria en España? Porque hay mucha gente que no sabe que malaria, el paludismo, es lo mismo, que en España éramos un país paludico. Y ya a lo largo de la historia podéis ver referentes importantes en la historia, desde Carlos V, que tenía malaria, murió con malaria. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser que si en 1964 la OMS declara a España libre de malaria? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? En África o en ciertos países africanos, en América, en algunos países americanos, en Asia. Pero si se sabe cómo hacer, ¿cómo se hizo? ¿Por qué no se dice? Porque tenemos que estar esperando solamente a una vacuna, que además una vacuna para un parásito que es muy complejo y que no ha funcionado. Y además una vacuna que llevan gastados cientos de millones de euros de investigación y que no funciona, aunque la sacarán, aunque están los resultados funcionando al 30%. Ojalá, ojalá, ojalá pudiéramos contar con esa vacuna y ojalá este hito que ha habido ahora pronto sea para solucionar esta enfermedad y otras muchas otras. ¿Pero cómo se erradicó en España la malaria? La malaria se erradicó con tres pilares fundamentales que vamos a ver a lo largo de esta conferencia. Uno, el control vectorial, el control del mosquito. El control del mosquito que era con DDT. Todavía en algunos países se sigue utilizando, porque todavía sigue estando en las tablas de recomendación de la OMS. Desgraciadamente se sigue utilizando en muchos países. El control clínico, había quinina, la gente iba a los dispensarios, la gente lo ponía. Y una parte muy importante, el tema del conocimiento de la educación en higiene y en salud. España, 1964, un país pobre, pero un país libre. La educación, fundamental. Pero, claro, ¿quién invierte en educación en salud? Si hemos visto en España con el coronavirus que el país no estaba preparado para una pandemia, siendo que habíamos tenido avisos, que venían llevando a la puerta varios virus, que venían, que sabíamos que estaban ahí, y nadie les hacía caso y llegó y no estaba preparado. No había netis, no había... Pues imaginaros eso a nivel mundial en países de la pobreza. Hay una falta clarísima de educación en higiene y en salud. Convivir con unos insectos o patógenos que están ahí y que tienen que vivir, pero tienen que vivir sanos. Es decir, hoy en día tenemos también el mosquito transmisor de la malaria aquí, pero no transmite la malaria. ¿Por qué? Porque las personas estamos sanas. Y es muy importante hacer planos estratégicos. ¿Pero qué es lo fácil? A fumigar, a tirar, y millones gastándose en fumigaciones y demás, que han creado resistencias, han creado un problema, y eso es un problema grave. Todas estas enfermedades están, todas funcionan igual. Existe el mosquito, el vector, el chinche, otras especies, que chupa a una persona que está infectada y cuando vuelve a chupar a otra persona, empieza ahí la transmisión vectorial. Todas estas enfermedades que estáis viendo aquí en la pantalla, la malaria, el dengue, la lehmaniasis, el chagas, todos se unen por el mismo denominador, que es la transmisión a través de un insecto, de un vector, de un atrópodo. Fijaros vosotros, aquí son enfermedades que yo trabajo habitualmente, el dengue. Luego pondremos un ejemplo de lo que ha pasado y cómo ha ido creciendo estas enfermedades. La lehmaniasis, que aquí se conoce solamente con la afectación de los perros, sobre todo principalmente. Cuando yo hablo de la lehmaniasis y me dicen, y en humanos, si aquí es de perros, no, 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 estamos hablando de muchísimas personas en el mundo, de cientos de miles de personas afectadas por lehmaniasis visceral o dérmica, os puedo asegurar que cuando ves una lehmaniasis dérmica en humanos como una lepra, es impresionante y transmitido también por un insecto que se llama el pleotomos, y que es el mismo de perros. Y es una zoonosis, pasa del mosquito, chupa a un perro, el swax pasa a humanos, y estamos hablando, nosotros hemos hecho un proyecto muy importante con el TDR de la OMS en Bangladesh y en Nepal hace pocos años, mucho éxito además, y bueno, porque estamos hablando de cientos de miles de personas en Asia, pero también están en América, en Bolivia, y he visto muchos casos de un problema dérmico, de la zoonosis dérmica en piel, que es horroroso, porque se mete sobre todo en los cartílagos y empieza a ser como una lepra. Pero también en España, en este momento, en España hay gente con lehmaniasis, sobre todo Valencia es una zona endémica, Madrid, Cuenlabrada, hablamos de cientos de casos, y además os podría deciros de casos conocidos, llegados, unos que he conocido, de personas que les habían diagnosticado otras enfermedades, como la leucemia, y resulta que luego lo que tenía era la lehmaniasis. Así que ojo con el tema también de tener mucho cuidado, porque las enfermedades están ahí, y vivimos en un mundo donde lo que cuenta es la cura, lo importante y lo hemos visto ahora es pensar en la cura y la prevención. ¿Qué pasa con la prevención? Vuelvo a repetir, y me veré todo el rato en la prevención y la educación, empezar a conocer lo que pasa en el mundo, y desde una perspectiva global, porque todo viaja, lo hemos visto con el COVID, pero es que viaja todo lo demás también, y es muy importante entenderlo. Y el mal de Chagas es donde yo estuve viviendo en Bolivia, y esta es una enfermedad, bueno, aquí estáis viendo, como os he dicho, diferentes enfermedades, como la malaria, la fibra maría, todas ellas transmitidas por vectores. La filariasis, transmitida por cules. En Andalucía, el año pasado, habéis visto el West Nile, el virus del Nilo, pero es que esto está hace mucho tiempo, que no nos digan ahora que de repente ha aparecido el West Nile. El virus del Nilo lleva mucho tiempo, y lleva precisamente, porque este sí que es un mosquito, que normalmente es el mosquito más común que tenemos en España, que es el cules, que lo transmiten a través de la picadura del mosquito a aves que están infectadas, estos vienen desde Sudáfrica, estas aves que van, pues todo lo que es el tema de la inmigración, que van yendo por todo lo que es África, ya pasan por Europa, y cuando vuelven de regreso, que pasan por las marismas, que pasan también incluso por aquí por las mujeres. O sea, mucha gente que posiblemente ha tenido el virus del Nilo, y que no lo sabe porque no le han hecho la prueba, pero que un dolor de cabeza y tal, pero ¿qué pasó este año pasado? Pues que como todo se ha basado, porque el problema coyuntural que había que solucionar, que era el coronavirus, se han dejado de hacer tratamientos importantes, han pasado muchas aves infectadas, unas que se mueren por el camino, otras que están enfermas, ha habido una sobreexposición de mosquitos de cules, les han implicado y han transmitido a la enfermedad y ha pasado mal. Ah, y empezó a hablarse del West Nile, pero es que esto se sabe. O sea, no estamos hablando de que aparecen de la nada, porque ya las tenemos aquí. ¿Qué ha pasado con el mosquito tigre? El mosquito tigre, yo llevo años diciendo, porque lo conozco de cerca, es lo conozco de América, cuando empezó a entrar, y empezó por el Delta del Ebro y se hablaba hasta el mosquito tigre, solo se hablaba de que entra el mosquito tigre. Pero hay que buscar soluciones para el mosquito tigre. ¿Qué ha pasado con el mosquito tigre? Que entrando por el Delta del Ebro, se ha ido trasladando a través, bueno, a través de la autopista, se ha ido trasladando a través de los coches, que se van metiendo, porque además está muy cercano a los neumáticos, adentro del coche, en sitios específicos que se meten, se ha ido trasladando por toda Andalucía. Y ya tenemos la presencia del mosquito tigre en Extremadura, en el País Vasco, toda Italia tiene los problemas, sobre todo Roma, Milán, sobre todo Roma, en Grecia, en Malta. Y lo tenemos aquí, y es transmisor muy importante de enfermedades como el chingonguya, menos el dengue, pero también el chingonguya o el mayaro. Y lo tenemos aquí, y veréis, hemos tenido la suerte este año, que con el Zika todos aquí nada han viajado, no se han transmitido las enfermedades, pero se ha ido creciendo la población del mosquito tigre. Así como hay mosquitos autóctonos, hay insectos autóctonos que están aquí y que hay que vivir por el tema, hay que saber convivir con un enemigo, pero evidentemente estamos diciendo que tenemos que hacer que las personas estemos sanas, que te piquen, bueno, pues te molesta la picadura, pero no estás enfermera. Pero cuando tenemos un invasor, o se trabaja a tiempo, o ya es imposible controlarlo. Y ahora qué pasará cuando se empiece a viajar, cuando se empiece a ir a zonas endémicas, cuando empiecen a venir personas que han estado unos días y que han cogido un dengue y que no lo saben, pues cuando pueden empezar a ver las enfermedades. Y vamos a ver qué pasan unos años, cuando empiecen a ver este problema, porque ya los tenemos aquí. Pero no solamente lo tenemos en el tema de salud pública, es que lo tenemos en agricultura, es que lo tenemos en veterinaria, es que tenemos invasiones en este momento, y que están ahí, y que solamente vemos publicaciones del mundo de la invasión. ¿Y dónde está la química? Claro, como se ha puesto siempre, muy fácil, fumigar, fumigar, y nadie se ha preocupado desde una perspectiva de educación, porque esto cuesta mucho más y no es rentable, pues pasa lo que pasa. Cuando llega ya es tarde y luego se soluciona con los medicamentos. Pues sale, vamos a sacar un medicamento, pero la prevención es fundamental. Y eso ha sido mi vida. Mi vida en el mundo de la prevención, donde no me hacía mucho caso, y he sufrido mucho, porque nadie me ayudaba. Porque además, cuando eres emprendedor o emprendedora, y te dedicas a enfermedades, imaginaos de pobreza, pero cuando tú buscas recursos, piden rentabilidad. Y en las emprendedores, ahora que yo sí, me estáis escuchando emprendedores o emprendedoras, creer muchísimo en eso. Porque cuando crees, es muy difícil, porque no te suelen hacer caso, porque te piden rentabilidad rápida. ¿Cómo voy a tener una rentabilidad rápida en enfermedades vinculadas con la pobreza? Que tienes que estar sacando resultados y que te tienen que venir a evaluar de diferentes partes del mundo y a la selva, que no quiere ir nadie allí. Son 20 años de mi vida diciendo esto. Hoy en día la prevención se ve lo importante que es y viene su momento importante. Pero ha sido muy duro, porque nadie te ayuda. Y evidentemente creo que hay que escuchar a personas que me estaréis escuchando, jóvenes, profesores, profesoras, que tengáis ideas, que no las dejéis. Que busquéis soluciones, que busquéis lo que hay que hacer ahora, aprovechar lo que ha pasado. Que cuando se habla del tema de los ricos, enfermedades que afectan a los ricos, sí que son capaces de buscar soluciones rápidas. Y esto es lo mismo, porque casi todo es burocracia. Lo que hace perder el tiempo es la burocracia. Ya tenemos, como he dicho, la transmisión vectorial por el tema de la globalización. Claro, es que ya viajamos. Se globaliza todo, lo bueno y lo malo. Y como hasta que ha pasado lo del COVID, bueno, qué bonito. Vamos a África, vamos a América, vamos a Asia, venimos, viajamos. Ajá, pero por lo que he dicho del mosquito tigre. Es que se ha viajado también, ha venido aquí y nadie hace nada. Nadie hace nada desde el punto de vista de soluciones. Sí, estudios, cuántos hay, aumentado, tenemos aquí, tenemos allá. Pero ¿dónde están los resultados de los productos que tenemos que poner? A nadie le importa, ya llegará. Cuando llegue se fumiga y ya está, ¿no? Hasta que tengamos las enfermedades. Evidentemente, lo veis aquí, como nombra antes, la malaria es un problema global. Pero fijaros a todo lo que os he dicho antes. Qué pena, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este mundo? Fijaros, incluso, una zona como Marruecos, Argelia, que tienen más recursos, y el problema está en África, Subsahariana, Sudáfrica, que tiene más recursos, ya está controlado. En las zonas más pobres no se ha podido controlar, porque falta un tema clarísimo de educación. Pero es que además se ha puesto, se ha hecho resistente los insecticidas. Hay un gran problema de resistencia, porque se ha fumigado por fumigar y entonces, bueno, los insectos, todos queremos sobrevivir, los insectos también, y han creado resistencia. Y el problema es grave, no gravísimo. El dengue, fijaros, es una cosa que es un tema muy interesante. Muy interesante porque ha ido creciendo de una forma desmesurada. Lo transmite un mosquito, que es de la familia de los aedes, igual que el mosquito tigre, son de la familia de los aedes. En el caso principal de la transmisión principal es el aedes aegypti, muy ubicado, como veréis, en América Latina, en India, en Asia, y puntos en África. Congo tiene bastante. Y hoy, precisamente, sale una noticia de que en Etiopía se está viendo un brote muy grande de dengue, porque, claro, están presentes los vectores y siguen viajando. A mí, el tema del dengue, que trabajo ahora muchísimo en él, me preocupa muchísimo porque pasa lo mismo. El aedes aegypti es un mosquito muy doméstico, pero es un mosquito que le gusta lo limpio. Además, lo pone en tierra, los aedes. No lo pone en sitios secos. No los pone nunca en agua. A veces, cuando dicen, hay mosquito tigre, si es porque tenemos una piscina que en la piscina está sucia. Pues no, ahí no va a estar el mosquito tigre. No está, porque lo pone en zonas donde sabe que va a haber agua limpia, que cuando rieguen o cuando suba el agua en una alcantarilla, en un invernal, cuando suba el agua, lo pone en las paredes, se va a ver agua limpia y ahí va a eclosionar el huevo. Entonces, ¿para qué quieres estar fumigando por fumigar? Cuando es el aedes albopictus, que está más en los jardines y en los alrededores de la casa. El otro tema es también, en el caso del aedes aegypti, que es el mosquito transmisor del dengue, que es muy doméstico, que está dentro de las casas. Y ahora que nosotros trabajamos, sobre todo muchísimo, en países como Brasil, tengo un proyecto en varios departamentos en Colombia, en México, en el caso de... Se empieza a hablar ya del coronadengue. ¿Por qué? Porque el aedes aegypti es un mosquito muy doméstico y decirle a una persona, quédate en tu casa confinada, es hacer que tenga el virus y además el aedes, que está dentro de las casas y que está teniendo el arbovirus, que es el virus que transmite el aedes aegypti, los mosquitos, el aedes aegypti, y además el coronadengue. Y está habiendo un problema, solamente en Brasil hablamos de más de un millón de personas, en este momento con dengue, que no os imagináis. Y claro, ahora cuando tenemos aquí la presencia del mosquito tigre con todo el mundo con ganas de viajar, con un problema de dengue, porque claro, en Colombia, por ejemplo, en la zona de Cali, Medellín, que hay mucho dengue, y tengo varios proyectos, está pasando que la gente se confina, cuando te notas con fiebre, no quieres ir al hospital porque tienes miedo por el COVID, por todas estas cosas, se están haciendo menos tratamientos, están dejando los tratamientos de vectores aparte, y la gente empieza a tener también muchos problemas en este momento de dengue y de otras enfermedades transmitidas por el mismo mosquito, como es el chingungunya, el dengue o el zika o el mayaro. Os voy a poner una gráfica que es curiosa, porque fijaros vosotros la evolución del dengue en América. Estamos hablando en la década de los 80, estábamos en casos muy poquitos, veis ahí un problema en Paraguay, en Uruguay, Chile, en el Caribe, Cuba, ahí se veían casos de ahí, algo, bueno, ahí, vamos a otra década, y ya empezaba a subir, y vamos a otra década, y ya empezaba a subir, y vamos a otra década, así podíamos ir subiendo. Ahora el problema es clarísimo. Y aquí la reflexión que también os quiero hacer es lo mismo, ¿sabéis qué ha pasado durante todas las décadas? Que se han gastado miles de millones de dólares en gasto de insecticidas, miles de millones de litros de insecticidas también, por lo tanto, y en este momento el mismo mosquito, el Aedes aegypti, ya no solamente transmite el dengue, sino que transmite cuatro virus importantes, aparte de otros. Transmite el chingungunya, transmite el zika, transmite el mayaro, y dices, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? Porque no es una solución el estar fumigando por fumigando. Ha venido muy bien a mucha industria, fumigar por fumigar, y ale, y a fumigar, y a fumigar, y otra vez, y otro insecticida, y ha quedado resistencia, y artículos, y publicaciones, y hablando del mosquito. ¿Y dónde está la industria? Claro, se ha ido alejado. Lo que no puede hacer la ciencia es estar alejada de la industria, ni la industria de la ciencia. Pero como se lo ponen muy fácil, es decir, oye, pues fumiguemos, fumiguemos. Y bueno, yo me metí en el mundo, precisamente, de que no pensaba que iba a ser tan largo y tan difícil de recibir tantas amenazas, en el sitio de decir, oye, vamos a ver qué pasa, vamos a buscar soluciones, no fumiguemos, sino hacemos tecnología. Y la tecnología, como veréis ahora nuestra, de microencapsulación, tenía la capacidad de poder incidir en aquel sitio donde está el mosquito, y en el hábitat humano, y vamos a hacer zonas de que podamos trabajar planes estratégicos y no hablar solamente de planes individuales. ¿Por qué? Porque si tú solamente tienes un plan en una ciudad muy grande, imaginaros como Río de Janeiro, y vas fumigando en un sitio, en el centro de Río de Janeiro, pero resulta que empiezas a fumigar allí con una tecnología que dura solamente pocos días o pocos meses, cuando tú estás ya en otra punta de Río de Favelas, en Río de Janeiro, pues resulta que lo que has empezado en el primer sitio, que era en el centro, es que vuelves a tener el mosquito y la enfermedad, porque no se ha hecho un plan estratégico y porque no se ha hecho una buena educación en higiene y en salud. Es fundamental. Como va a pasar aquí, es fundamental que participemos la sociedad en combatir estas enfermedades, en cuidarnos, en saber que cuando tienes un virus, igual que ha pasado ahora con el COVID, cuando tienes un arbovirus, te tienes que quedar en tu casa, en la cama, y te tienes que quedar allí cuidado, y además tienes que estar protegido para que no te pique allí, y cuando te ha pasado, tú sales y ya no eres un transmisor, porque las personas, ahora se ha visto, somos los que llevamos las enfermedades, y los mosquitos y los insectos, en general, si están en un sitio y viven, tienen que vivir, lo vamos a hacer, están ahí y tienen que vivir, pero tienen que vivir sanos, como tenemos aquí muchísimas especies, que son mosquitos, que son posibles transmisiones de enfermedades, pero como las personas estamos sanas, los mosquitos no transmiten esas enfermedades. Y aquí es el tema de la enfermedad de charas, la enfermedad de charas, es una enfermedad clarísima de pobres, evidentemente cuando hablamos de malaria, de dengue y otras enfermedades, fica a quien afecta, a todos, pero a quien realmente, vemos los datos de mortandad, son a los más pobres, porque no pueden ir a un hospital, porque no pueden tomarse ni una aspirina, porque no tienen defensas. Este es el gran problema, por eso hablamos de enfermedades de pobreza, y le damos demasiada importancia a la malaria, al dengue, al chagas, al chingungunya, al COVID, a todo, le damos mucha importancia a la enfermedad, pero le damos importancia a las personas, que sufren las enfermedades, y qué es lo que está pasando alrededor de ellas, y eso es la parte importante. Yo cuando llegué a Bolivia, cuando empecé a entrarme en esta enfermedad, me resultó curioso, una enfermedad que afecta a los más pobres, y que se ve, porque está metido el chinche en las casas de adobe de América Latina. Pero no penséis que solamente pasa en Bolivia, en Perú y en Ecuador, que es que hay en México, es que en Argentina, en el norte de Argentina, toda la parte de Santiago del Estero, Jujuy, Salta, todas esas zonas, una zona endémica, y siguen teniéndolo, y se sigue ocultando, y siguen viviendo las condiciones infrahumanas que se están viviendo en todos estos sitios. ¿Y qué pasa con esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Y de dónde viene? La transmisión del mal de chagas es de un chinche, que lo veis ahí en la imagen, y que llega a ser el tamaño de una cucaracha periplaneta americana de estas rojas grandes. Este es un chinche que tiene, como chinche tiene cinco estadios estados nymphales, y para que lo entendáis, te vas quitando la camiseta, te haces más grande, te vas quitando así la camiseta, te haces más grande, y en cada estadio necesita chupar sangre para su desarrollo. Este chinche vivía originalmente en la zona silvestre, vivía en la selva, y bueno, pues el chinche se alimentaba de animales silvestres. ¿Pero qué pasó con los desplazados y con las personas más pobres, sobre todo comunidades indígenas, zonas muy deprimidas, que han ido ubicando sus casas en las zonas más selváticas, en las zonas de más vegetación? Este chinche es un hematófago nocturno, necesita chupar sangre para su desarrollo, pero además lo hace por la noche, le molesta la luz. Y entonces se esconde muchas veces en las hojas de palma, y está escondido entre las hojas, ¿y qué ha pasado? Que la gente hace sus casas maltrechas con trozos de barro, mal adobe, que no saben ni prácticamente hacer casas, han hecho esas casitas, y han puesto las hojas de palma donde estaba escondido el chinche, lo metían en los tejados de las casas, y lo han intradomiciliado, han metido el chinche dentro de las casas, y el chinche ha dicho, oh, qué bien, ¿para qué me voy a ir yo a buscarme la vida si lo tengo aquí dentro? Pero hablamos, hablamos, yo por ejemplo en evaluaciones que han venido expertos, de comparar dónde se había hecho tratamiento y no, yo he llegado a estar en casas, casas porque se merecen el nombre de casas por las personas que viven, pero son casas infrahumanas, con 1500 vinchucas, que es como se llama el chinche en Bolivia y en esta zona, con 1500 vinchucas, entre el gallinero y la zona del hábitat, donde duerme la gente, donde duermen a lo mejor en el suelo siete personas, y tienen que chupar sangre. Este chinche tiene la mala suerte, que tiene en su intestino un parásito, un protozo, que es el tripanosoma cruzi, y este chinche espera a que tú estés dormido profundamente, que él nota por la respiración, por el CO2, nota que estás profundamente dormido, para bajar por las paredes, tiene un vuelo muy corto, el adulto baja por las paredes, y para chuparte sangre. Cuando te chupas sangre, a la vez que chupas sangre, defeca. Tú como estás dormido, te rascas, porque es una picadura fuerte, y como hemos dicho, que el parásito, el protozo, el tripanosoma cruzi, está en las heces, está en su intestino, lo mete, está en la heces, tú te rascas, y se mete a través de la picadura por la sangre, y empieza a quedarse por el organismo. Le llaman la enfermedad invisible, a mí me gusta hablar de la enfermedad de los invisibles, pero le llaman la enfermedad de los invisibles, porque puede estar años, sin dar la cara, y de repente ya es tarde, porque se ubica principalmente, en el colon, en el esófago, y en el corazón. Principalmente se conoce lo que es la cardiopatía, y en el tema de corazón. ¿Y qué hace? El parásito empieza a crecer, a crecer, a desarrollarse, empieza a desarrollar un parásito, empieza a crecer, hasta que tiene una explosión, y hay muerte súbita. Yo he estado en todas las comunidades, personas que he estado con ellas, acabo de estar con ellas, me giro, y de repente me llama doctorita, doctorita, le está dando muerte súbita, y ha muerto en mis brazos. Fijaros vosotros en lo que estoy hablando, para qué importante que ha sido la tecnología, pero lo importante que es saber qué está pasando, para empezar a decir que es un tema de habitabilidad, y que tenemos que estar muy cerca de la gente que sube estas enfermedades. Y ahora os voy a hablar un poquito de la tecnología, que como hay de todas, sé que estáis escuchando de diferentes carreras, no quiero tampoco aburriros, pero hay mucha publicación, y por lo tanto lo podéis encontrar en internet. ¿En qué consistía la microencapsulación polimérica? Evidentemente, busqué un cuerpo grande, como era el tema de la pintura, cuando eran enfermedades, que la transmisión era por vectores, que estaban en la pared, en algún momento de su ciclo de la vida, o están descansando porque han chupado sangre, en el caso de mosquitos, que se llama sintradomicilados, como el transmiso como los aedes, hemos hablado del dengue, o en el caso del chinche estaba clarísimo que como se meten dentro de las casas, en las hojas de palma, y en las grietas de las casas están escondidos, o cuando hay ropa colgada, se meten detrás, siempre en la pared, para que no se le vean, pues evidentemente lo que era la pintura, era un cuerpo muy grande, para poder introducir aquellas microcápsulas que yo estaba pensando que se tenían que liberar poco a poco. Cuando he hablado antes de que en la época del año 68, cuando se radica la malaria, en 1964, que se utilizaba el DDT, el DDT tiene una persistencia larga, aunque tiene muchas contraindicaciones de lixiviación por la forma de aplicarlo, por muchas cosas, pero duraba unos seis meses. Como España, climatológicamente, estaba muy señalizado, en la época del calor, y la época de donde estaba el vector, se pudo hacer un proyecto, donde hemos dicho que la parte de higiene estaba limpia, estaba clara, estaba la quinina, y estaba un vector que aguantaba la tecnología con el DDT, que lo podía se deminar en seis meses. Pero, ¿qué pasa en todos estos países? Donde los insectos no están seis meses, está todo el año. Por lo tanto, había que hacer tecnologías que tuviesen la capacidad de una persistencia, pero no hay ningún insecticida en el mundo que tenga una capacidad de aguantar dos o tres años. Imposible. Por lo tanto, era muy importante la tecnología de la que yo estaba hablando. Es decir, nosotros tenemos el cuerpo, en el caso de la pintura, pero de polímeros, porque hay pintura, en otros casos, que son transparentes, y la parte importante que he conseguido de la primera patente, que fue en el año 96, era poner diferentes microcápsulas que no interaccionasen entre sí. Evidentemente, yo no voy a defender a los insecticidas, ni voy a decir que uno es mejor que otro, ni porque pongo uno, ni porque se pone otro, porque tiene un efecto insecticida, un efecto adultericida de choque para el vector que está enfermo, hay que eliminarlo si tiene la enfermedad, pero en los nuevos ciclos lo que hay que hacer es que la persona sepa convivir con ese bicho y que no te pica la persona que está enferma, evidentemente. Pero la parte importante era que, aparte de que yo me baso en las legislaciones de los países o en las recomendaciones que dicen de los insecticidas que hay que utilizar y cuando no se pueden utilizar o por lo que sea, pero siempre basándome en la legislación de cada país o de cada enfermedad que te dice, y una cosa muy importante que no se suele poner en el caso de Europa, casi no se pone porque es carísimo, que son las microcáusulas de lo que llamo los IGR, como veis ahí en verde, el análogo de la hormona juvenil de crecimiento y los inhibidores de la síntesis de quipina. Esto sí que era importante y era importante porque cualquier insecticida tiene un efecto adulticida pero ya está, por eso se pone siempre más insecticida, más insecticida a los 15 días y otra vez con el mes o los meses porque empiezan a haber otros adultos, pero esto era, para los que no sepáis lo que es el tema de este tipo de productos, es como la píldora de las mujeres, era interferir en el ciclo biológico del caso del huevo, de la larva o en el caso de los, cuando son estadios impares en las síntesis de quipina porque los artrópodos tienen síntesis de quipina inhibir esas síntesis de quipina y por lo tanto no permite que pase este adiós superiores. Y eso es lo que, lo que permitía, a ver si tenemos aquí, lo que permitía el tema, a ver, lo que permitía el tema de la microencapsulación. ¿Qué era lo más importante aquí? El tema de la no interacción de las microcápsulas. Esto era un mito importantísimo y estoy hablando de hace muchos años que no se entendía porque la gente, aunque ahora estéis acostumbrados a hablar de nanotecnología, de microtecnología, hace 20 años era como si estuviera hablando de ciencia ficción. Entonces, no, estaban acostumados un insecticida, se fumiga y punto. Pero la microencapsulación y en polímeros, en productos al agua era un hito muy grande. Estábamos hablando de productos al agua con todos los insecticidas que veis en los supermercados, el 98%, están con disolventes orgánicos que a veces es más peligroso el disolvente orgánico que el propio insecticida. ¿Y entonces por qué? Por el tema del pH, porque la alcalidad tiene un proceso de la alcalización, lo hacen metabolitos que no funcionan y entonces dejan de funcionar y ese es el gran problema. Claro, yo estaba hablando de microcápsulas y en base a agua y además en superficies alcalinas. Entonces, claro, ¿cómo yo enseñaba y explicaba lo que eran las microcápsulas? Cuando además, como veis en las fotografías de abajo, en las microscopías de abajo, estaba hecho con el cuerpo del carbonato cálcico y el pigmento que es lo que forma parte de una pigmentura. No se veía y yo decía a una persona en microcápsulas y me decían, claro, las personas muchas veces, no sois como vosotros que sois especialistas, hablan de microcápsulas que son las pastillas. Cuando estamos hablando de ese tamaño que dentro de la microcápsula estamos hablando de nanopartículas, pues claro, y hablar hace 20 años atrás, pues bueno, nadie lo creía. Entonces, cuando yo decía que había microcápsulas en el tema de los componentes dentro del cuerpo de la pintura de los carbonatos o de los pigmentos, no se veía. Entonces, tuve la suerte de hacerlo con el Departamento de Farmacia y Tecnología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de la Comunidad de Madrid, donde hicieron una microscopía para ver cómo se podía, sacaban los carbonatos y los pigmentos y se veía cómo quedaban, al quitarlo se quedaba el agua con el polímero en la parte transparente con las microcápsulas, pero fijaros qué interesante, la primera diapositiva de arriba sería cuando están en solución, pero cuando se seca se reagrupan y no interfieren entre sí. Ese era el momento importante de nuestra tecnología. El momento importante de mi tecnología y que además en aquel día cuando se vio lo fui a celebrar, era ver que no había interacción entre ellas. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando vayáis al supermercado y compréis una insecticida viréis detrás que ponen diferentes insecticidas y pondrán o dentametrina y no sé qué. Vale, pero ese no sé qué u otras cosas, ¿qué pasa cuando lo aprietas y están saliendo dos productos que no se han probado conjuntamente la interacción? Porque sabes de la dentametrina o sabes de la dialeteína, pero ¿qué pasa? Esto era realmente importante haber conseguido que no estuvieran todos interaccionando de tal manera que me permitía poder trabajar con diferentes vectores y no estar siempre pensando en la idea ahora viene la malaria y la edes, ahora viene no sé qué, buscar el problema de las cucarachas, el problema de las hormigas en todas estas casas y un problema muy grave de cucarachas y de hormigas en mitad de la selva, el problema de escorpiones, el problema de todo. ¿Cómo puedes hacer? Y la parte importante era los IGR porque cuando se acababa ese efecto de adulquicida hacer que no que poder controlar el ciclo biológico y esto era parte de la tecnología. Esto es el mecanismo de liberación de los ingredientes activos que está basada en la difusión a través de los polímeros y que permite a las moléculas migrar hacia la superficie de recubrimiento. Esto es cómo funciona con la evaporación del agua y por la coalescecia de partículas del polímero. Estos son evidentemente lo que os digo que lo tenéis, lo podéis encontrar de las diferencias que puede haber entre el producto que está enfocado al vector solamente o cuando tú están fumigando por fumigar y que cae encima de todo. Una de las cosas que ha pasado que sabéis que ha pasado en el mundo agrícola es que se fumiga absolutamente todo y al final se han creado otros problemas de resistencia y otros muchos vectores que no se han podido controlar y que ahora tenemos un problema muy grave. Y esto son pues la diferencia también porque está protegido los productos nuestros están protegidos con las cargas los carbonatos y los pimentos y realmente no hay una interacción directamente con las personas es solamente con el vector. Y ahora aquí porque no quería daros un tema muy científico porque sois de diferentes carreras y podéis encontrarlo y si tenéis alguna más información la encontráis en la página web o en la cantidad de grupos de científicos que trabajan con nuestra tecnología y esto cuando os he dicho al principio que fue la primera casa que yo me encontré imaginaros aquí la primera casa que yo he inventado la pintura que salva vidas y no tengo paredes y esta es la realidad esta es la realidad de cómo viven millones de personas no podemos estar de espalda los científicos a la realidad ni podemos estar alardeando que tenemos inventos importantes de la enfermedad si no nos metemos donde están esas personas hay que empezar a dejar de hablar de las enfermedades hacemos demasiado importante a la malaria al chagas al dengue son congresos publicaciones pero tenemos que hablar de las personas que sufren esas enfermedades porque no es ni siquiera el problema a veces la propia enfermedad es el hambre la falta de ilusión la falta de conocimiento la falta de formación en muchas cosas yo me encontré que me fui allí ¿vosotros creéis que el problema era la vinchuca? que la chupara por la noche ellos sabían que tenían muchos hijos y que se morían el 80% pero bueno pues tenemos más hijos y es duro y es duro además fijaros vosotros todo el tiempo en el mundo en un lugar maravilloso de selva y que puedes tenerlo limpio más o menos y no porque no hay ilusión porque no había ilusión porque no había faltaba conocimiento faltaba yo tengo que decir que al final donde nacemos es el azar el azar ha hecho que yo naciera en un sitio ni siquiera he tenido la posibilidad de decir mi cerebro ni ninguno de los que me escucháis el azar a unos nos trata de una manera nos lleva a un sitio y a otro a otro pero eso es muy importante entenderlo que muchas personas de estas como nosotros no han tenido las mismas posibilidades el azar ha hecho que nacieran en estos sitios y no han tenido oportunidad y yo me encontré con esta realidad y además mucho de ellos con familias monoparentales mujeres con varios hijos donde están solas y con una situación realmente dramática y sin tener conocimiento para hacer otras muchas cosas donde la alimentación solamente en el mundo indígena guaraní como pasa en muchos otros sitios es una alimentación por la mañana un mate de té un tesito a mediodía una sopa de zapallo de calabaza y por una noche otro té nada más no penséis no hay nada más no hay nada más y esta es una realidad entonces ¿de qué les sirve? ¿yo cómo voy a hablarles cuando voy a un congreso o doy una conferencia y voy a decirles oye es que estadísticamente las cosas van mejor? pues no no es verdad no es verdad hay que hablar de la realidad desde dentro desde dentro desde el problema eso es lo que tenemos que hacer no puede ser solamente que hablemos de estadísticas y de datos científicos y reunirnos solamente en hoteles de 5 estés para hablar de enfermedades de pobreza hay que empezar a escuchar hay que hacer planes estratégicos hay que hacer planes multidisciplinados hay que empezar a unirse con más grupos y no solamente hablar de la enfermedad sino de hablar de todos los problemas que están surgiendo dentro de una casa las casas hay que yo hablo de que mi tecnología vacuno de las casas aunque no me haga mucho caso pero lo que es importante es que hay que hacer zonas habitables evidentemente si tuviese una varita para solucionar la pobreza lo hubiera hecho y si no se ha solucionado es porque es muy difícil solucionarlo pero hay que ver condiciones mínimas de higiene para que se puedan que se puedan solucionar muchas de las enfermedades que están surgiendo en el planeta y ya además desde un punto de vista egoísta o se empiezan a buscar soluciones globales en el mundo o esto va a venir porque han venido ya viajando con los vectores y porque también vienen las enfermedades y esto es importante la enfermedad de Chagas se transmite por la picadura en un ochenta y tantos por ciento ochenta y cinco por ciento y el otro quince por ciento es por el embarazo a través del córdono umbilical de la sangre que pasa de la madre al hijo y por transcusiones de sangre ¿sabéis que hasta hace pocos años ahora y no en todos los hospitales todavía se hace la prueba de Chagas no se hace y hay mucha gente que tiene Chagas que incluso como hemos dicho antes es invisible porque no da la cara que está dando sangre y que de repente hay gente que a lo mejor tiene un problema cardíaco y es por el Chagas y por eso dicen que ya ha llegado a España y en Estados Unidos pero ojo no nos olvidemos que llega en muy poca proporción porque realmente el problema el ochenta y cinco por ciento es en la habitabilidad de la gente como vive y esto es cuando yo vivo en Bolivia en el Chaco boliviano pues he puesto unas imágenes de lo que era mi vida todavía todavía yo sigo yendo este año no he podido viajar porque no nos lo han permitido podido ser pero esto es la realidad del día a día yo mi experiencia personal en el Chaco boliviano pero yo que hoy en día estoy en tantos países en África donde está el problema es lo mismo es lo mismo y el problema vuelvo a repetir es ese no es solamente la enfermedad es todo lo que hay alrededor de estas casas aquí os pongo la enfermedad la pregunta la enfermedad endémica la enfermedad de la pobreza imaginaros vivir en esta casa y estamos hablando un congreso para hablar de la enfermedad de Chara o para hablar de la malaria o para hablar del dengue y como os he dicho antes crees que es importante la persona que está y que le diga oye que han bajado los datos que está mejor que si hay muchos otros problemas en África que es algo que es importante también conocer para que os hagáis una idea debajo del cuerno de África toda la parte de abajo de Somalia hay una enfermedad transmitida por una garrapata que afecta al ganado a las ovejas y a las vacas que afecta a todo el ganado y que además el ganado se queda en vez de tener yo no digo una vaca que tenga leche como puede tenerla del País Vasco de Asturias o de sitios donde hay aquí sino cualquier vaca normalita deja de dar leche como mucho ¿Hola? ¿Hay alguna cosa? Se ha cortado momentáneamente la aplicación se oye pero no se ve ¿ahora se ve o no? Sí ya sí Vale Bueno pues si me habéis escuchado esta imagen ¿no? Entonces debajo de Somalia está la teliriosis transmitida por una garrapata en el corazón de África y yo trabajo en Costa de Martí con el London School en el proyecto en el zoológico de allí que con el tema de la mosca de la tripano de la tripano de la tripano de la tripano pero afecta mucho al ganado y fijaros que la mosca es ese como mucho a lo largo de su vida pone cinco huevos es un problema entomológico y la gente se desplaza a zonas donde no hay vegetación donde hay desierto como es el tema de Etiopía que imaginaos pasa el hilo por allí y sin embargo la gente se desplaza a zonas desérticas porque las vacas se trastornan como le pasa a las personas tienen la enfermedad del sueño se transforman y dejan de tener un problema y dejan de estar en lugares donde puede haber alimentación esto que quiero decir con ello pues que es un problema veterinario y que no solamente es un problema de salud vinculado con la malaria imaginaros que se consigue tener la vacuna de la malaria que como os he dicho al principio ojalá ojalá pero no se resoluciona el problema no hay agua potable hay problemas gastrointestinales la desnutrición el cólera enfermedades muchísimas de las mujeres muchísimas mujeres de enfermedades el tema también derivado directo indirectamente de la ablación el tema de enfermedades escorpiones garrapatas la sequía los problemas de veterinaria los problemas agrícolas por eso o empezamos a hacer planes estratégicos globales globales o esto nunca se va a acabar y ahora tiene que ser el momento de reflexión de lo que ha pasado con el COVID de empezar a reflexionar que el mundo es global que las soluciones son globales y que las estrategias tienen que ser globales y empezar a dejar de ser los protagonistas de nada sino que el protagonista es el que sufre y es el que tenemos que buscar esas soluciones conjuntamente bueno yo ahora la parte ya del final de mi conferencia os voy a enseñar lo que os he dicho antes de cuando llegué a Bolivia pues bueno pues teníamos que hacer algo creé el movimiento de mujeres indígenas el momin momin.org que lo podéis encontrar movimiento movimiento de mujeres algunas mujeres que me han acompañado desde España desde Londres y muy pocas pero porque no lo hemos hecho no somos una ONG al uso somos mujeres que yo siempre digo lo mismo somos mujeres que nos declaramos indígenas y que nos movemos y punto no he querido nunca ni tampoco dinero público creía que teníamos que salir adelante yo como guaraní como mujer parte del grupo teníamos que salir adelante y podíamos salir adelante y era muy difícil es verdad que que he tenido suerte de bueno que ha sido siempre provincial y hemos tenido mucha suerte en muchos momentos hoy en día el momin es un movimiento muy potente de muchísimas mujeres hay escuela de manicure como llaman allí de pedicure de escuela de hostelería escuela de de costura tenemos una abogada que lleva los casos de mujeres con problemas hemos tenido guardería tenemos en este momento el tema también ahora muy reciente de una escuela para niños guaraníes de guitarra y violín y hay 60 alumnos ya porque los guaraníes tienen si os acordáis de la película la misión tiene un sentido de la música muy importante y era una gran ilusión y es un milagro es un milagro un milagro allí en mitad de la selva y que funcione porque son ellas yo evidentemente estoy muy en contacto gracias y tengo que decirlo a la universidad de almería pues que hoy que pues lo que pagan por dar una conferencia se va para para el momín y eso permite poder hacer mantener a la líder porque es fundamental creer en la líder de las mujeres que están llevando adelante la batalla porque no nos hacemos no nos hacemos no hago falta yo allí allí van sobradas y mucho mejor que puedo hacer yo mi papel allí pero sí que ha habido un espíritu de generar todo esto los equipos del fútbol de mujeres madre que llegamos a estar hasta la donóstica porque fuimos además llegamos a estar aquí un equipo de fútbol muy interesante que empezaron además yo empecé a ver que jugaban descaltas y alguna jugaba con el balón y vamos a formar equipos de fútbol y bueno pues ha sido un tema de muchos años pero también hacían casas también hacían bueno pues esto ha sido un poco las imágenes que os voy a poner son de si es que me deja pasarlo son de lo que ha sido pues mi vida allí y ya evidentemente yo tenía que pintar y tenía que hacer las paredes y las casas y tengo que deciros que aunque ha sido muy duro mi vida allí primero no tenía ayudas de ningún tipo ha sido duro no durísimo empecé a también tener teníamos una radio que además era una de apoyo a la mujer muy potente muy fuerte lo que hablamos y que sigue y tuve amenazas de muerte bueno pues mi vida decía yo porque yo hago ¿qué hago aquí? me pasaba a veces más horas buscando un cajón para buscar enterrar un muerto que está haciendo un tema científico y empezó mi vida pues es verdad que estamos en un momento súper importante ahora pero que fue muy difícil imaginaros lo que es la vida allí yo con mi mochila con mi brocha dando ilusiones abrazos de esperanza brochazos de salud como lo suelo decir y bueno pues esto era un poco lo que era mi vida mi equipo de vinchuqueros que son de Bolivia que son los que saben los que saben realmente está en la batalla mi equipo al que estoy muy orgullosa de tener gente conmigo allí que conocen que no hace falta en un laboratorio de aquí hablar de vinchucas y de las vinchucas están ahí dentro conviviendo abrazando a la gente por eso hablo de la ciencia que abraza hay que allí llegamos les pregunto de qué color les gusta les hacemos estar con ellos tengo que deciros que hemos hecho más de 20.000 casas pintadas y casas bonitas como ahora veréis unas 8.000 esto es cuando estamos bueno esto es tan solo hace 3 años lo sé por el pelo porque a medida que me voy haciendo más mayor voy cortando el pelo y ahí calculo los años y estos son casas que hemos podido ir haciendo más casas esto es el movimiento de mujeres que os he dicho que creamos esto es como van las mujeres en varias partes del Chaco Boliviano y esto es lo que lo que ha sido mi vida a ver que no pasa tampoco bueno esto es a ver si es atrás tengo problemas con esto bueno aquí veréis que es la escuela de peluquería de todo de la cafetería los carros que también hacen proyectos de emprendedurismo las mujeres que van vendiendo comida internet que tenemos teniendo las mujeres la parte médica el fútbol como veis ahí como la radio la pizzería que también se han creado y esto fue que ya os pongo también mi vida en África es verdad que cuando estaba a punto desde el 2006 al 2012 que viví prácticamente mi tiempo era en el Chaco en la zona indígena llegó un momento que estaba a punto de tirar la toalla porque económicamente evidentemente nadie me ayudaba y ya no podía más mi padre murió y con lo que lloré de pues me dediqué mi vida a mantener mi grupo aquí y los grupos allá pero llegó un momento que ya estaba a punto de tirar la toalla pero siempre siempre en mi vida siempre digo lo mismo cuando estoy a punto de estar ahogada tengo alguien que me rescata y tuve la suerte de tener un inversor africano me habló porque ya empezaron a ver es verdad que durante muchos años nadie venía a evaluar mi tecnología porque yo pedía gritos que vengan a evaluarme a la selva y no venían porque yo no tenía dinero para pagarlo y evidentemente era complicado y llegó un momento que sí que empezaron vino el doctor Joao Carlo Pinto una de las personas más sabias del mundo del Chagas y ahora ya muy mayor es la persona que dijo que la tecnología ni era la vacuna de las casas empezaron a ver otros científicos y empezaron a ver ya grupos trabajando en diferentes enfermedades y en malaria que estuvimos muchos años con la fase 1 la fase 2 lo que escucháis ahora de las vacunas es lo mismo yo decidí que mi tecnología tenía que ser como un medicamento y tenía que seguir esas mismas fases y la fase 3 es repetirla en diferentes partes del mundo para decir que funciona contra la enfermedad y en el caso de África pues llegó un momento cuando estábamos ya en fase 3 pues que este inversor dijo oye nosotros creemos en esta tecnología y hay muchos datos de publicaciones y queremos invertir entonces se montó la parte feliz que es la parte como que me gusta acabar de montar Inesfly África en este momento Inesfly África es una empresa espectacular maravillosa claro yo tenía que producir las microcápsulas porque yo quiero que se fabriquen los países tengo que decir es que mi tecnología en este momento genera y va a generar miles de puestos de trabajo por muchas partes del mundo porque creo que hay que estar allí nosotros aquí hacemos las microcápsulas y eso me permitió que hacer una ampliación de capital de la empresa que se metió también esta persona de África por lo que yo tengo la mayoría de la empresa pero tuve que aceptar capital abrir la ampliación de capital para hacer un centro de investigación que es muy bonito que podéis estáis invitados a venir a vernos un centro de investigación muy moderno hice también un centro de microcápsulación que es un robot aquí nadie manipula nada todo lo hace el robot y en este centro de investigación en este momento pues eso me ha permitido tener siete o ocho familias de patentes en muchas partes del mundo en este momento estamos trabajando con como veréis ahora con muchos científicos de muchas partes del mundo pero aquí tenemos desde la empresa en Sly Corporation la parte de microencapsulación la planta de África inauguramos hace un año y medio una fábrica muy bonita también en Paraguay ahora se inaugura en Nigeria y bueno estamos en proyectos por muchas partes del mundo ahora trabajamos muchísimo en Brasil pero tenemos también proyectos ahora en Estados Unidos en Arizona un proyecto muy importante también nuevo tenemos proyectos de investigación en Japón estamos trabajando ya temas del tema también en agricultura que nos están pidiendo también que ayudemos porque hay un problema de invasiones importante y bueno esto es un poco de los hechos y reconocimientos que hemos tenido a lo largo de estos años muchos años pero ahí está en este momento trabajamos alrededor de 170 grupos de científicos alrededor de todo el mundo entre los que trabajamos ahora o han trabajado han sido colaboradores científicos muy importantes y quería poneros ahora para terminar un vídeo vamos a ver si me deja porque creé hace unos años cuando empezó a irme mejor las cosas y se montó la fábrica Dines Flight África ya os he dicho que era muy importante el tema de la educación entonces creo que hay que empezar a ver a la gente de cualquier parte del mundo de tú a tú a mí me maravilla ver hoy en día a la gente joven que los ves iguales que son exactamente visten igual que hacen lo mismo y que tienen ideales iguales que el tema de la comunicación el tema de internet ha unido a todos los sitios creo que hay que empezar a explicarle a la gente los temas de educación a través de lo que les gusta hacer y entonces es cuando creé hace unos años que espero que algún día porque está todo en marcha empecé a pensar que había que montar una empresa de una productora de cine por eso era como ha comentado Miriam al principio de Filmántropo ahora está parada por todo lo que ha pasado pero estamos en vista de un proyecto importante y por qué creé Filmántropo pues creé Filmántropo porque es una como podéis imaginar de producción de cine pero lo creé para hacer telenovelas ¿por qué telenovelas? ahora lo estamos viendo con todas las telenovelas turcas que están poniendo en televisión porque la gente yo he visto y he visto en comunidades desde Cuba hasta cualquier país africano he visto que la gente en comunidad se juntan aunque no tengan una televisión en color aunque sean con un cable van buscando para ver las telenovelas y la telenovela te da juego para amar para odiar para besar para querer y porque además los insectos nos hacen hermanos de sangre y entonces pensé que tenía que crear Filmántropo lo que pasó es que cuando lo creé vinieron a buscarme de History Channel del canal Historia y me pidieron hacer una serie de televisión que la podéis encontrar en supongo que en History Channel son seis capítulos que di la vuelta al mundo buscando enfermedades y buscando soluciones y esta serie era Microasesinos y que lo que hice fue hace unos años hace tres o cuatro años no sé ya cuántos años pero tres, cuatro o cuatro, cinco años di la vuelta al mundo buscando y os voy a poner la promo a ver si tenemos suerte y sé la promo de la serie para que veáis lo que ahora cuando yo me pilló estuvimos grabando el ébola en Monrovia ¿os acordáis? en Monrovia cuando la época del ébola cuando yo estaba allí yo me vais a ver con el epi me vais a ver saludándome con el brazo algo que se venía avisando estábamos hablando que los virus nos estaban llamando a la puerta la gripe aviar la gripe H1N1 el SIDA el todo son zoonosis y además son por dos cosas que se saben clarísimos uno en China porque no cumplen las condiciones higiénicas que nos exigen al resto de los países occidentales para trabajar con los mercados como lo tienen y otro porque los países como muchos en África se mueren de hambre y comen murciélagos como es el caso de lo que pasó con el ébola por eso hay que buscar y poner condiciones locales voy a ver si puedo poneros el vídeo de micro asesinos creemos que vivimos en una burbuja que estamos salvados me doy cuenta que es justo lo contrario estamos todos demasiado conectados estamos hablando de organismos que llevan aquí muchos millones de años antes de la aparición de la aparición ébola chagas leishmaniasis tema enfermedades exóticas brotan en zonas deprimidas del mundo todo el mundo entendió que acceso al agua potable y al saneamiento eran como cuestiones absolutamente básicas y fundamentales y la prueba ahí está pero ¿están realmente tan lejos de nosotros? ¿pueden estas enfermedades pasar de los animales a las personas? el hombre ha penetrado en regiones hasta ahora vírgenes y ha contactado con los microorganismos que las provocan virus, bacterias y parásitos viajan con nosotros en un mundo hiperconectado y los mosquitos pueden hacer surgir en España enfermedades olvidadas como la malaria o nuevas como el chikungunya nos ha llegado a Europa ahora y en España entró en el año 2003 y nosotros estamos comprobando que ha ido siguiendo toda la autopista del Mediterráneo es una enfermedad que te tira a la cama y a mí me duró casi 3-4 meses ¿cuántas enfermedades aparentemente lejanas ya han llegado a nuestro entorno? ¿cuántas enfermedades lejanas? ¿cuántas enfermedades todo lo que tiene? eso me he hecho la pico y no quiere comer de la pico nada tiene que comer porque si no parece que está muy elevada al gome de barriguita esa también además se ha hecho causando a mí me explicaron que esa enfermedad ya no tenía solución pues por ejemplo la mía ya está en el corazón ya me está comiendo las paredes del corazón entonces no hay nada que hacer esperar y me punza como si estuviera punzando un cuchillo algunos pueden salir del cuadro otros lamentablemente llegan a fallecer si tengo chagas me voy a caer yo digo ¿y cómo voy a dejar a mi hijo? al hacer la picadura defecca inocula el tripanazón ¿cómo estás? empiezan a ocultar los cuerpos y enterrados en secreto empiezan a vomitar y la paciente falló la mañana el protocolo es noto confirmado ¿verdad que es ébola? el pánico que se generó en la ciudad de Madrid fue impresionante virus como el ébola recorren el mundo en tan solo unas horas otros como el de la pib mutan constantemente mosquitos transmisores como el anófeles ya están entre nosotros pero ¿dónde se encuentra la próxima amenaza? buenos días gracias ¿cómo hacer frente al desafío de estas enfermedades? la doctora Pilar Mateo viaja para investigar cómo hacer frente a los nuevos retos científicos que se nos plantean y recorre el mundo en busca de microasesinos bueno pues ahora ya sí que es el final deciros solamente como acabo aquí ciencia y conocimiento en acción para un futuro socialmente mejor animaros científicos científicas inventores inventoras animaros a creer en vuestro proyecto a arriesgar por el proyecto porque esto no es fácil y hoy en día el emprendimiento se habla de ayudas de dos o tres años pero cuando acaba eso es cuando empiezas a ser empresario y te lo juegas todo pero saber que vale la pena si te lo crees estar seguro que vale la pena luchar a las mujeres también a hacerles que nos cuesta mucho más todavía el mundo de los inventos tiene una cara muy masculina y ayer precisamente lo comentaba Miriam que es muy importante saber que muchas mujeres a lo largo de la historia han sido inventoras y que grandes inventos estaban detrás pensamientos cerebros y manos de mujeres como la primera después en el siglo II después de Jesucristo María la Judía que inventó el baño de María pero solamente se quedó como que había inventado los planes los planes del baño de María cuando realmente era una mujer o Madame Cugui que se sigue llamando Madame y no la doctora Cugui y lleva el nombre de su marido su marido es el doctor Cugui y ya es Madame o el mundo de la bajilla donde inventó una mujer es verdad que las inventoras tenemos yo en el caso veo muy pragmática de buscar problemas a problemas sociales buscar problemas técnicos y eso es el conocimiento en acción pero no solamente es el mundo de la ciencia el mundo académico todo todo está por hacer aunque parezca mentira porque nos está esperando la mitad del planeta nos está esperando que empecemos a trabajar en proyectos integrales en multidisciplinados y además no nos olvidemos nunca que desde aquí no lo he podido hacer pero de los abrazos estar cerca así que muchísimas gracias muchísimas gracias a también al decano y a Miriam a la vice decana por hacerme invitarme a dar esta ponencia espero que os sirva de brochazos de ilusión como he dicho antes y nada hasta siempre bueno pues muchísimas gracias Pilar por esta charla por hablarnos como has dicho tú de las vacunas de las casas me quedo con esa frase de las vacunas de la casa tan de moda que están ahora las vacunas y sobre todo también con lo que has dicho que el problema es global y la solución es global como se está viendo ahora es verdad que nos hemos atrasado un poquito pero aún así yo creo que si alguno quiere hacer una pregunta o bien micro o bien puede utilizar el chat yo mientras alguien se anima si le gustaría bueno preguntarte si toda esta técnica que nos ha explicado en microincasulación polimérica que tú has utilizado para un polímero que era la pintura podría ser o se podría pensar en poder aplicarla en otros polímeros que tenemos tanto en la minería como son los plásticos del envernadero sería mirarme porque la materia era algo diferente pero no dejan de sacar el dinero bueno yo yo estoy trabajando he trabajado y tengo alguna patente vinculada con otros materiales de hecho hice un proyecto con con Rexol precisamente para la espuma de poliuretano lo que pasa que estaba un proyecto muy pensado para Estados Unidos y Rexol luego no está en Estados Unidos entonces era y además con muchísimo éxito porque sabes que la espuma de poliuretano que se pone en las casas para de madera en Estados Unidos entre maderas por el tema también de permeabilización y por el tema de bueno porque lo suelen hacer así las casas y por ahí es un sitio muy importante para controlar las termitas entonces como era un son polímeros si pones un disolvente orgánico se disuelve la espuma y se pone en agua era incompatible nosotros lo conseguimos y hemos trabajado y de hecho nuestra idea es la apertura total a poder trabajar con otros polímeros porque lo hemos hecho hemos trabajado con espumas hemos trabajado con plásticos y bueno y otras cosas tengo también una patente por ejemplo de saponificación de aceite natural de aceite de oliva con microcápsulas de té para el control de una forma natural de los piojos que lo lleva una empresa y así pues muchas cosas así que encantadísima también y si nos dais información o podemos hacer cosas juntos con nuevos polímeros encantadísimos también de colaborar claro y si nos dais información Gracias.